El equipo CEPI está conformado por dos biólogos marinos, un diseñador industrial y un biuso técnico con más de 15 años de experiencia y tiene la fortuna de conocer todo el archipiélago de San Andrés, Provencia y Santa Catalina. En Colombia, si el 2% ha sido investigado con otras tecnologías, es mucho. Y en San Andrés estamos hablando que el 1% es lo que conocemos que está por debajo de los 30 metros. Las expediciones científicas son bastante demandantes, tanto físicamente como logísticamente. Adicionalmente, los costos de operación en una zona tan lejana son muy altos. Si nosotros lográramos disminuir los costos, podríamos hacer una mejor investigación durante más tiempo y más periódico. El proceso de refinamiento de la idea, asociado a Macondo Tiki con las metodologías que ellos nos han venido dando, pues básicamente contribuyen a que la idea empiece a crecer y se empiece a moldar de una manera diferente. Una ganancia que tiene el ROP con respecto al buzo y la tecnología que utilizamos, porque nosotros tenemos un circuito abierto de respiración y un circuito abierto va a generar un disturbio en el medio marino, lo que va a hacer que los peces se asusten y sea más difícil poder observarlos. Entonces el dispositivo realmente está teniendo una participación importante en la resolución del problema y mejorando la captura de datos. No, Macondo Tiki nos ayudó a, digamos, acercarnos al sueño. Y también Macondo Tiki nos inyectó energía, ¿no? Energía positiva, verlo todo el tiempo, trabajar todo el tiempo, soñar con él, no dormir. En principio era un sueño, ¿no? Tener una, pues algo, un producto. Era un sueño de nosotros para poder hacer investigación. Y muy ambicioso, muy lejano y hoy ya está casi en la mano. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.